Eres mi niña Mi luz, mi sol En tus manitas florece el amor Suave y serena en tu mundo de paz Tú vivirás para alegrar mi tristeza Tú estás Aves del campo que Dios creó Y con su canto tu sueño arrulló Blanca paloma, tu vuelo yo quiero guiar Y tus noches de frío abrigar Nubes negras vendrán Y tendrás que afrontar Contra el viento y marrea luchar Más no debes caer Y ser fuerte vencer Que lo viva sembrar y crecer Eres mi niña Mi luz, mi sol En tus manitas florece el amor Suave y serena en tu mundo de paz Tú vivirás para alegrar mi tristeza Tú estás Aves del campo que Dios creó Y con su canto Y con su canto tu sueño arrulló Blanca paloma, tu vuelo yo quiero guiar Y tus noches de frío abrigar Nubes negras Nubes negras vendrán Y tendrás que afrontar Contra el viento y marrea luchar Más no debes caer Y ser fuerte vencer Que la vida es sembrar y crecer Nubes negras Nubes negras vendrán Nubes negras vendrán Y tendrás que afrontar Contra el viento y marrea luchar Más no debes caer Y ser fuerte vencer Que la vida es sembrar y crecer Más no debes caer Que la vida es zen Más no debes caer ¡Suscríbete al canal!